Son 6.000 exbraceros de Oaxaca los que no han recibido el recurso de 10.000 pesos que entregó al gobierno estatal desde hace 20 años, el gobierno de Estados Unidos, por un porcentaje que les retuvo el gobierno del vecino país del 10%, esto por concepto de trabajos en el campo, que fue enviado en su momento al Banco Agrícola de México. Así lo informó Bernardino López Santana, coordinador del Frente Nacional de Organizaciones Bracero Pro ACE y exbraceros de Oaxaca ACE. Indicó que es un asunto donde 5 millones de campesinos, no solo de Oaxaca sino de toda la república, fueron a trabajar a Estados Unidos mediante un acuerdo binacional. Campesinos mexicanos de toda la república y especialmente en Oaxaca fueron a trabajar a Estados Unidos de 1942 a 1964, en donde a través de convenios binacionales el gobierno de Estados Unidos les retuvo un 10% semanal a cada trabajador. Hablamos cerca de 5 millones de esbraceros que fueron a trabajar y les mandaban sus remesas de dinero cada mes, el banco White Fargo le mandaba el dinero al Banco Agrícola de México. Entonces el gobierno de Estados Unidos estuvo mandando desde el año 42 al año 64 ese dinero. Lo que pasó acá en México es que no se los entregaron a los campesinos en todo el país y esa deuda se quedó. En el año 2011 se pidió una convocatoria acá por el gobierno de Gavino Cue Montiagudo en donde a petición de nuestra organización se solicitó que se diera un apoyo social como se viene haciendo en otros estados. Entonces en base a eso el gobierno de Gavino Cue prácticamente se obtuvo que apoyó una cantidad de 40 millones de pesos y para cerca de 3.999 exbraceros. Pero en el censo que se obtuvo en aquel entonces fueron más de 10.000, quedaron pendientes más de 6.000 exbraceros que no cobraron. Entonces todo eso se está ahora con la nueva administración del gobernador Alejandro Murat. Se tuvo una plática con el secretario de CEDESO, el señor Raúl Bolaños Cacho, en donde ya se instaló una mesa de trabajo. Y nos están revisando todos los folios que quedaron pendientes, esos 6.000 braceros más los nuevos que tienen que censarse. El también exbracero informó que el próximo día 5 de julio la asociación civil que representa sostendrá una reunión con la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso Local, presidida por el diputado Juan Vera Carrizal. Con imágenes de Azarel Guevara informó para MVM Televisión, Karime Cruz.